de las nueve de la noche. Recuerde que el toque de queda ha cambiado. Ahora comenzará a partir de las nueve de la noche. Ahora bien, la pregunta, ¿cuáles son las restricciones de movilidad que podrían implementarse ya para el transporte público? Vamos a conocer los detalles con la periodista Mabel Saucedo. Gracias, compañeros y televidentes. Y sí, con los cambios que se dieron y que se darán a partir de este lunes 27 de julio, es importante destacar lo del transporte pesado. Recordemos que el horario de toque de queda anteriormente era desde las 18 horas. Sin embargo, ahora será desde las 21 horas a las 4 de la madrugada. Y para ello, pues vamos a conocer cuál va a ser la situación de restricción, tomando en cuenta que va a haber más movilidad de tránsito durante el día, la tarde, y eso puede generar congestionamientos. Así que es a Milcar Montejo quien nos da los detalles. En efecto, queremos comentarle algo de las palabras del alcalde Ricardo Quiñones de que juntos logramos más. Y creo que es momento de seguirlo demostrando. Porque en este momento en que liberaron o que retiraron todas las restricciones a la movilidad, vamos a tener mayor cantidad de vehículos y, por lo tanto, mayor cantidad de viajes dentro de la ciudad. Nosotros estimamos que dentro de los próximos días vamos a estar circulando cerca de 700 mil automotores, porque aumentó la cantidad de vehículos particulares en la ciudad. En ese sentido, el transporte pesado es de alta importancia para la movilidad. Y por ello, estaremos aplicando nuevamente el reglamento establecido o la decisión municipal de restringir los vehículos de más de 3.5 toneladas de peso bruto máximo en el horario de las 5 a las 9 de la mañana. Y también se va a restringir en el horario de las 4.30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay que tomar en cuenta que esta normativa municipal está vigente únicamente de lunes a viernes, mientras sábado y domingo no mantiene ninguna restricción. En este caso, nosotros le hacemos el llamado a los conductores, a los responsables y propietarios de transporte pesado para respetar esta restricción. Si hablamos en un término general, digamos, en un día de menor cantidad de vehículos de transporte pesado, estamos evitando en esos horarios cerca de 3 mil viajes, que podrían constituir en términos generales un espacio para 9 mil vehículos particulares. O podríamos hablar por lo menos para unos 12 mil, 15 mil, incluso hasta 20 mil viajes en motocicleta, por decirlo de otra manera. Pero también esto va a ser un beneficio para evitar percances viales dentro de la ciudad. La relación de vehículos de mayor tamaño y de mayor dimensión produce más accidentes cuando el tránsito es mixto. Entonces, con ello vamos a mejorar la condición del tránsito. Lógicamente, esto requiere acciones de parte de la Municipalidad de Guatemala en establecer que ciertos vehículos de transporte pesado puedan circular para que puedan seguir ayudando en esta pandemia. Ahora bien, también se han ya colocado varios reversibles para horas pico en relación a ello también y las acciones que se estarán continuando con relación al transporte público colectivo cuando este ya sea habilitado. ¿Qué acciones tendrá PMT? Bueno, queremos comentarle que nosotros seguimos con total atención las medidas presidenciales en este momento de la pandemia. El llamado ha sido que evitemos la vía pública, que no salgamos a la calle si no es necesario y en este caso el transporte colectivo llama mucho la atención porque estará funcionando en el momento en que lo autorice el Ministerio de Salud en base a la aceptación de los protocolos que establezcan el 50% de la capacidad de cada vehículo de transporte colectivo. En este caso nosotros vamos a estar pendientes de qué se trata, cuál es el extremo, cuáles son los beneficios y qué podría ser lo contraproducente para poder darle seguimiento desde el transitar. Ya de hecho nosotros estamos realizando cerca de 16 operativos diarios en entradas y salidas de la ciudad capital donde estamos verificando aquellos vehículos de transporte colectivo autorizados en este momento por el Ministerio de Economía. Igual va a suceder con el transporte colectivo que esperamos que esta pandemia, los resultados de esta pandemia hasta el día de hoy puedan ser como una forma de poder evaluar cada uno de nuestros procedimientos y cumplir a cabalidad con la normativa para evitarle más problemas a las personas afectadas o las que podrían resultar afectadas. Pero nosotros consideramos que las personas van a ser más conscientes y van a tratar de cumplir con todos los protocolos. Le agradecemos mucho a Mirka Montejo por el detalle en la información con relación a transporte pesado y los futuros operativos que podrían realizarse con relación al transporte público, en este caso urbano y exterurbano que llega hasta la ciudad capital. Así que es la información que tenemos al momento. Retornamos con ustedes.